La una no me van a la oficina Tuya es bella, aquel es otro más Y por supuesto yo La una no me van a la oficina Somos la alegría y la sal de esta oficina Solo nosotros le damos vidilla y color Sobre todo al darnos por cantar Nuestra sin par canción Un simpático ladrón Por instinto y vocación Si el señor es el soy yo Un simpático ladrón Con orgullo y convicción Si el señor es el soy yo Un simpático ladrón Por instinto y vocación Si el señor es el soy yo Un simpático ladrón Con orgullo y convicción Si el señor es el soy yo Qué bárbaro Es increíble Vaya notición No me diga que el Linares ha subido a primera No, no, pero qué coño Escuche, escuche, Gutiérrez Mudo de toda la vida Recupera la voz Después de ver a la Virgen del Escorial A la Virgen del Escorial Escuche, escuche Un mudo llamado entre sus amigos Smith Y que regenta un conocido bar de la capital La oficina Ha recuperado milagrosamente la voz Oh, me alegro La verdad es que me alegro, hombre A ver si ante este hecho milagroso Los granujas de la oficina Reforman sus vidas Y se convierten en honestos ciudadanos Ay, es mi del canalla Es mi, hombre Está bien, me alegro, me alegro Calma, no, calma, señores Calma, que el mudo les verá a todos Y por todos pedirá a nuestra señora Calma, mucha calma Paciencia, paciencia, señores Paciencia, paciencia Ya conoce usted mi oferta La cadena le ofrece 5 millones por una exclusiva 5 millones Pero usted me está ofreciendo una porquería Mire, ahí dentro hay otro colega suyo De otra cadena Y según tengo entendido Ya van por los 10 millones ¿10 millones ha dicho? Sí, me parece que se puede usted Ir con sus 5 millones a hacer muñetas ¿Dónde hay un teléfono, por favor? Yo le llevo, yo le llevo el teléfono Que consulte ¿Y usted por qué no va a la escorial A que le devuelvan la vista? Es que mire, yo prefiero el tacto, ¿sabe? Palpar Es mucho más agradecido ¡Prudencia! Sí Déjale el teléfono aquí al señor Es que trabaja en una cadena de televisión Ay, pues mira, aquí mismo lo tiene Ay, mire Y no se le olvide decir Que recuperó la voz al pisar el bar La oficina situada en la calle San Esteban de Pravia Número 12 San Eustaquio, San Bartolomé San Epifanio, la Virgencita del Rocío La de la Azucena Baratito, recién traído del escorial 25.000 pesetas por un viaje en autobús hasta el escorial Que está a una hora de aquí ¿No le parece bastante caro? ¿Caro? Sería mejor que dejara su sitio A otros fieles con más fe Tiene razón ¡Ateo miserable! Estamos haciendo el esfuerzo de flertar numerosos autobuses Porque se han acabado las plazas Y usted viene aquí diciendo que esto es caro Reme, devuélvele su dinero y táchale de la lista Un momento, un momento Pero entiéndame, señor Que 5.000 doros por un viaje al escorial Que está aquí al lado es un disparate A ver si se ha creído que los milagros se dan así como así Hace falta tener al lado Alguien que entienda Con experiencia Reme, devuélvele hasta Teo su pasta No, no, no No, no, quédese con los 25.000 pesetas Y perdonen Perdonad, a ver, el siguiente ¿Qué siente la mujer de un mudo Que ha recuperado milagrosamente la voz? Pues mire qué quiere que le diga Una alegría muy grande Porque por fin mi mudito Perdón Mi ex mudito Podrá rezar por todos los distinguidos clientes Del bar La Oficina Situado en la calle San Esteban de Pravia Número 12 ¿Cómo se merece? Sí, 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 ya Pero, ¿qué cambiará en sus vidas a partir de ahora? Pues no sé Y yo supongo que cuando se le pase ahora El rollo místico este Pues me dirás tenidades en la cama Porque hasta ahora, mire Lo único que hacía era morderme Y... ¡V! ¿Y no han tenido la intención Después del milagro De retirarse y pasar el resto de sus días En un convento? Pues no Mire, lo nuestro es la hostelería Ahora, eso sí Que todos los curas y las monjas Quieren venir a que merendar todas las tardes Pues muy bien Porque aquí En el bar La Oficina Situado en la calle San Esteban de Pravia Número 12 Podrán de ajustar Los mejores bocadillos de calamar Ya, ya, ya ¿Y cuándo podremos hoy rezar al mudo? Eh, perdón A Alex Mudo Pues mire Ya lo siento Pero es que no se le puede molestar Porque él ahora está allí dentro En el almacén En pleno recogimiento Y no se le puede molestar Venga Otra vez Con fuerza Con energía No, 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 no Son dos tonos diferentes Totalmente diferentes El primero El imperativo Es decir Con el que ordenas a la gente Lo que tiene que rezar Debe ser brillante ¿Eh? Fíjate Padre nuestro Padre nuestro A ver, repite Padre nuestro Otra vez Padre nuestro Muy bien Muy bien Ahora vamos Con el segundo El segundo Al que llamaremos Imitativo Ha de ser Más íntimo Más para ti Pues solo sirve Para que los demás te sigan Y hay que decirlo Entre paño y bola Fíjate Padre nuestro Padre nuestro A ver, repite Maravilloso Maravilloso Ahora Únelos Y bisbisea Después del segundo Con firmeza Con seguridad Perfecto Perfecto Solo te falta La maricaro Veneza Cogiéndote del cogote Sabes que con lo de los autobuses Las estampitas Las exclusivas En prensa Radio Y televisión Y la publicidad Que se le está dando A la oficina A lo de tus habilidades Casi de ventrílocuo Le vamos a sacar Una enorme tajada Y cuando digo Enorme tajada Me estoy refiriendo A muchos millones Smith Muchos No, hazme caso Hazme caso Sobrino Ya, ya, ya Pero estás casado Con mi sobrina preferida Y a mí eso Me llega al alma Somos familia De sangre Yo creo Que lo mejor Es hacer Tres partes Con los beneficios Una Para Pruden Y para ti Otra Para los muertos De hambre Esos de Cabeche Y de Marralea Y otra Para mí ¿Eh? ¿Te parece bien? Yo creo que es lo mejor Así luego queda en familia Tengo al de la tele En el bote Está convenciendo a su jefe Para ofrecernos Más de 10 millones Ofrecerle Aquí Mudos que sean capaces De rezar Por la salvación eterna Del prójimo Que yo sepa No hay Más que mi sobrino Smith Hombre, ahora resulta Que Smith Es tu sobrino Y también Es tu sobrino Cuando a sus espaldas Le llamas Mudo, rata y miserable Y le pides a Dios Que le atropelle a un tren No, no le hagas caso Smith Bueno, tal vez Se me haya escapado En un momento De alteración Pero de lo que sí Estoy seguro Es de lo que me dicta Mi corazón Y te juro Que siento por ti Un gran cariño Anselmo Tú deberías dedicarte Al teatro Pero sé lo que pretendes Quedarte con la mejor Tajada Y darnos a los demás Con la puerta en las narices Y eso es una gran canallada ¿O no? Qué poco me conoces Escabeche Yo no osaría jamás Traicionar a mis compañeros Jamás Tú traicionarías a tu madre Por un billete de metro Menudo sinvergüenza Estás tú hecho Escabeche Sí, yo un mentiroso Sí, sí Un miserable y un mentiroso Tú sí que cerrarás Un miserable y mentiroso Un miserable y mentiroso Es un malo ¡Ilecio! ¡Ilecio! Ahí va Smith 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 No No bromes Sobrino Tienes un sentido del humor Verdaderamente siniestro No, no Lo más probable es que se haya asustado Al oírse la voz de avestruz Que tiene Seguro que es un shock No me jodas No me jodas Que nos llevas a todos A la ruina Anselmo tiene razón No se puede ser tan poco serio Hombre, ahora rezo Ahora no rezo Menuda chapuza de milagro Hombre Esto no es un milagro Esto es una putada Smith Piensa en los demás Pero te das cuenta La que se puede organizar Con la cantidad de pasta Que ha soltado la gente Que está ahí fuera Y que de ninguna manera Se va a tragar lo de la afonía Aunque se lo juremos de rodillas Ah, muy bien Pues sal tú y díselo No te fastidia ¿Pero a quién se le ocurre Después de tanto esfuerzo Que te ha costado recitar Como un papagayo La palabra Padre nuestro Que salgas ahora Como Belinda Coño Es que No se pueden dar Esos gritos tan fuertes Tan salvajes Recuerda Que hemos salido Hasta en los periódicos Que estamos a punto De conseguir Una audiencia Con el Papa Nos estamos jugando La trena La trena Smith La trena El trullo Seguro que este imbécil Recupera la voz En Carabanchel No digas eso Escabeche Que con esto Nos estamos buscando La ruina Sobre todo la tuya Que eras el cerebro Y ya se sabe Que al cerebro Le caen siempre más años Eres un desgraciado Escabeche Un pardo Un pardo Sí Calma 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 Señores Calma Calma Que parece que nos estamos poniendo nerviosos Hay que darle tiempo Para que se recupere Seguro que es una cosa pasajera Tiene razón el Jacinto No perdamos la cabeza Venga Smith Respira hondo Y di algo Leches A ver ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vamos Smith Smith Concéntrate Por tu madre Concéntrate Di No te desesperes Miren Miren Dinerito Dinerito Pasta Pasta Mucha pasta Te doy Stormil durito Si eres capaz de decir Tú solo Padre nuestro Padre nuestro A ver Dilo Tranquilo Padre nuestro Padre nuestro Verás Verás como era así No Si a este Si no le pones delante Un billete De mil duros Ni respira Joder La verdad Anselmo Que este Cretino Me está empezando A poner nervioso Esto de aquí fuera Parece el banco de España El dinero Corre por todas partes Bueno A la portuguesa Ya casi no le quedan Estampitas El anticuario Ha vendido Ya veinte autobuses Completos Y la televisión Está discutiendo Con prudencia Una Exclusiva Millonaria ¿Eh? Eze ¿Pero ¿Qué os pasa? ¿Pero por qué esa cara De funeral? ¿Pero ¿Qué pasa, Smith? ¿Eh? Que no puedes hablar Pero bueno Si solo tienes que decir Padre nuestro Se le han acabado Todas las pilas ¿Es eso cierto? Bueno Esto no puede ser Anda que no está agafado Este tío Ni nada Eh ¿Tú dónde vas? Al aeropuerto Más próximo Bueno A mí no quiero que me pillen Aquí cuando incendien Este barco En vosotros Dentro Oye Un momento Mira Me parece que esta vez Durante voy contigo Sietos De aquí no se mueve nadie Sorratas Que huís como ratas Gutiérrez Me voy a dar una vuelta Por la oficina Quiero felicitar a mi amigo Smith Debe estar charlando Por los codos Más que mi mujer imposible Señor comisario Habla hasta debajo del agua La verdad es que no me hago A la idea de mantener Una conversación con él Bueno Hoy debe de estar corriendo El champán por todo el bar Hombre Eso no le quepa duda Gutiérrez Hoy deben estar en la oficina Dando saltos de alegría Borrachos perdidos Hasta luego Gutiérrez Hasta luego señor comisario Hasta luego Vale señor comisario Es mí Esto no se me hace a mí ¿Te enteras? Vamos que 15 años Aquí aguantando Al lado de este Corangotán ¿Y total para qué? Porque yo ya me había Hecho mis ilusiones Porque por algo se empieza Y ahora vas tú Y la cagas Esto no se me hace a mí Es mí No se me hace Que falta de consideración Y de todo Leches Yo digo la verdad A mí el mudo callado Me hace más gracia Las cosas como son Porque cualquier cosa Que dijera Estoy seguro Que sería una gilipolleta Mira tú cállate A ver si te voy a dar Un guantazo encima A mí se funciona Y un ratito Y mañana vuelve a perder la voz Pues me da lo mismo Pero como no diga Padre nuestro Aunque sea como Tuña Rogelia Las beatas esas Ya ahí fuera Me cortan el pescuezo Llevan gastadas Más de 100.000 pesetas En estampitas 112.000 Y si le volvemos A llevar al escorial A ver si recupera El sonido de nuevo Anda, calla, calla No digas tonterías Me voy ahí fuera A ver si me trajino A los periodistas estos Que están aquí Cago en la leche Con los milagros ¿Vosotros os habéis creído Que un milagro Es como coger el metro? Y tú La próxima vez Que te hagan un milagro A ver si pides El certificado de garantía Coño Y la fecha de caducidad Ya me parecía a mí Que trincar dinero de verdad Con este imbécil Era un milagro demasiado gordo Los milagros Son para la gente Que se lo merece Gente legal Guay Y no para un ruin Y un miserable Como este mudo De mierda Estoy seguro Que ahí arriba Se acaban de enterar Han visto su currículum Y han dicho Que se joda Dejaros de cachondeos Ahora como este inútil No rompa rezar Dentro de cinco minutos Ya os podéis ir despidiendo De vuestras familias Creo Creo que ya tengo La solución Para nuestro problema Muy buenos días Aquí a mi lado Tengo a la mujer del mudo Que ha recuperado Milagrosamente la voz Gracias a los favores De la virgen del escorial Dígame señora ¿Cuáles fueron las primeras palabras Que pronunció su marido Al recuperar la voz? Me cago en la leche Como ven la mujer Sigue conmocionada por el milagro Es normal teniendo en cuenta El fuerte choque emocional Que ha supuesto en sus vidas Este extraordinario acontecimiento Venga maite coño Ya lo han oído ustedes Una expresión algo inesperada Pero de gran valor sentimental Las primeras palabras del mudo Al recobrar la voz Fueron Me cago en la leche Venga maite coño Un lenguaje popular Pero no por ello Menos emotivo Al fin y al cabo Un milagro Es un milagro Desde la oficina Enrique Fernández Corresponsal volante Bueno, 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 bueno ¡Qué bárbaro! Pero si esto parece lourde Enhorabuena, Prudel ¿Qué? Festejando el santo prodigio ¿No? Pues ya lo ves, señor comisario Sí, sí, ya lo veo ¿Y el beneficiario? Ahí dentro está Recogido ¿Recogido? Señor comisario Usted por aquí ¿Seguro que ha venido a ver Si la virgen hace un milagro Y le quita la mala leche? Oye, escabeche No te hagas el gracioso Que he venido en son de paz Teniendo en cuenta Que eso no es muy habitual Pues... No, yo lo único que quiero Es felicitar a Smith Que ha recuperado la voz En estos momentos Lo sentimos muchísimo Pero se encuentra indispuesto No me digas Que se ha quedado afónico ¡Qué gracioso! ¿Qué sentido del humor Tiene nuestro querido comisario? Con quien dispuesto, ¿eh? Eso es que se le ha subido La fama a la cabeza Ya sabes, señor comisario Que el mudo es alguien A quien la fama no le interesa Ni nada de esas frivolidades Claro, ahora va a resultar Que Smith es un seminarista frustrado Ya, ya ¿Y esos precios qué? Los habéis puesto asequibles Eso se ha hecho Para ayudar a otros A beneficiarse De los milagros De la Virgen Ya, ya, ya Usted no sabe, señor comisario Lo mucho que hemos cambiado Después del milagro El acontecimiento ha supuesto Un gran cambio En nuestras vidas Por fin nuestra existencia Tiene algún sentido O si alguien te oyera Hablar así, Anselmo Pensaría que eres un cura Desde que nos enteramos Del milagro Se ha experimentado Un profundo cambio En nuestros corazones Sobre todo En el de Smith Oh Cierto Ya no es aquel bestia que era Ahora no deja de rezar Ahí dentro Un padre nuestro Detrás de otro De pronto se entusiasma Y reza un ave maría Pero solo cuando se entusiasma Bueno, que Smith abre Y ya es difícil de creer Pero si encima se dedica A rezar como un orate Esto ya es demasiado ¿No será una cosa vuestra Todo este maldito embrollo? Usted sabe, señor comisario Que hay algunas cosas Con las que nosotros Jamás Jamás Seríamos capaces De especular Jamás Jamás Bien Bien, 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 bien Supongo que sabéis Que si esto es una farsa Se os ha caído en el pelo Joder Que si lo sabemos Y que jamás Jamás Saldríais de la trena Si resulta que el milagro Es una estafa Jamás Jamás Está usted Está usted Suponiendo Lo que no es Yo le garantizo Comisario Que usted Oirá hablar A Smith Pues espero que así sea Por la cuenta Que usted Vamos a ver Buenos días Señoras y señores Santificado sea el nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Caramba Cuanta emoción Ya le dije Señor comisario Que después del milagro Algo había Cambiado En nosotros Hemos pasado De la estafa A la oración Con que a la oración Mira Anselmo No quieras tomarme el pelo Bueno tú Venga Deja ya el Padre Nuestro Y escúchame Soy el comisario García Ya lo ve Desde que abrió la boca Padre Nuestro Tras Padre Nuestro No ha dicho ni ola Nada Nada Ni muro Miró al cielo Abrió los brazos Empezó a rezar Como un loco Y así lleva un día entero Bueno vaya un latazo ¿No? Claro que a lo mejor Así son los milagros El caso es que Yo no sé por qué ¿No? Pero siempre había pensado Que la voz de Esmí Sería como más recia Como más viril Y me estoy llevando Una desilusión ¿No? Ha sido una sorpresa Tanta expectación Para luego escuchar Esa voz de gallina Y a mí que esta voz Me resulta familiar Ah que le parece haberlo oído Toda la vida ¿Verdad? Eso es Eso es Bueno a mí me pasa exactamente lo mismo Parece que mi Esmí Habló desde siempre Que cosas ¿no? Pues vaya rollo Que se trae el muchacho Ya le avisé comisario Esmí va para Sam Si si ya lo veo Ya lo veo Yo creo Que lo mejor sería Dejarle con sus rezos A ver si se cansa De una puñetera vez Y se puede hablar con él Bueno Smith muchacho Enhorabuena Me cago en Ha dicho algo ¿no? Lo habéis oído ¿verdad? Nosotros no hemos oído nada A ver nada de nada La verdad es que yo Yo he oído Algo así como Creo en Creo en Sí sí debe ser el creo Bueno hace tan tiempo Que uno lo tiene olvidado Bueno puesto que parece Que no vaya a decir Nada interesante Lo mejor será marcharse Yo le prometo comisario Que si alguna vez Esmí deja de rezar Le tendré informado Eso espero Anselmo Un milagro de este calibre No puede uno perdérselo Bueno No Rubén Enhorabuena otra vez Gracias señor comisario Este grito Esmí Esmí Que a veces Entre rezo y rezo Le entra el éxtasis Y sí ya me Como un loco Deberíais llevarle al médico Un milagro como este Puede haberle trastornado La sesera Tampoco hay que exagerar Señor comisario Los milagros Tienen estas cosas No no Yo le llevaría A un especialista Porque una cosa Es recuperar la voz Y otra muy distinta Volverse gilipollas Obrocha que se quedaría igual Pero con sonido Hablo en serio Escabeche Estas emociones fuertes Pueden producir Traumas irreparables La pobre muchacho Recupera la voz Y se vuelve idiota Esto sí que es mala suerte No se puede tener todo En esta vida Vaya un asco De milagro Eso mismo Estábamos comentando Antes Que parece un milagro De rebajas De segunda división No hay milagros De rebajas Ni de segunda división Ustedes que se han creído Coño Pero que hace aquí Un obispo Buenos días No tan buenos Y le rogaría Que utilizara Otro vocabulario Conmigo Sí, sí, sí Usted perdone Tiene toda la razón Viene usted A comprobar La autenticidad Del milagro Exactamente Bueno Pues yo le garantizo Que el milagro Es verdadero Mira Este pobre desgraciado No decía ni palabra Y ahora Bueno Ahí lo tiene usted Se parece a su jefe Hombre Que se pasa todo el día Rezando Un poco de respeto A ver si la vamos a tener No, perdón Perdón Y que uno está acostumbrado A tratar con chorizos Y se le pega a uno Su manera de hablar No, pero insisto Insisto en que el milagro Es verdadero ¿Se puede saber Quien es usted? Yo soy el comisario García Para servirle Por supuesto Apunta primer testigo Un comisario de policía Que declara positivamente Sobre el supuesto milagro Yo lo he visto yo Un milagro, señor Como Dios manda Le ha devuelto el aula Un momento Un momento Pero ustedes Que se han creído Que la Santa Sede Acepta cualquier testigo Pues no El señor comisario Es un testigo excepcional Su posición garantiza La veracidad de sus palabras Pero usted ¿Quiénes son ustedes? Yo soy un respetable Comisionista Y yo un empresario Toma Y yo soy Sofía Loren No te jodes ¿Cómo? Mire usted Señor obispo Está usted delante De la mayor colección De granujas Estafadores Y sinvergüezas Que le robarían a usted La cartera A poco que se descuide Pero hombre Ha entrado usted En la cueva de Alíbaba Y los cuarenta ladrones ¿Qué me dijo? Dejando esto de lado ¿No? Dejando esto de lado Este pobre infeliz Era más mudo Que Belinda Y ahora Bueno Ha ido Tiene usted Largándote la marinera De todas formas Esto complica mucho Las cosas Creo que va a ser Imposible Dar un informe favorable Sobre este milagro Imposible Si se lo ha dicho a usted El señor comisario Smith era mudo Y ahora Habla como una cotorra ¿No lo oye usted? Para la santa Se des un gran riesgo Dar por vuelo Un milagro A un grupo de maleantes Nadie lo creería Jamás Imposible No, no, no Hay ninguna posibilidad Bueno A mí me parece Que el señor obispo Tiene razón Yo todavía No acabo de creerme Pero es lo de los autobuses Las estampitas La televisión Usted no sabe lo que dice Señor obispo No me digan Que también habían pensado Aprovecharse económicamente Del milagro Esto es el colmo Bueno Un milagro No es algo que suceda Todos los días No veo que haya Nada malo En aprovecharse de ello A nadie iba a molestarle Los milagros Se hacen con el fin De alegrar La vida de los afligidos Pero no de alegrar La cuenta corriente De ningún listo Y digo yo Si una parte de los beneficios Va para ayudar A los necesitados ¿Qué? Repito No se puede mezclar Lo material con lo espiritual Un milagro Es un milagro Y se acabó No No, no Pero lo que dice Pruden No es una mala idea Una parte De lo que saquen Lo dan para obras benéficas Digamos Un 10% Por ejemplo Digamos Un 75% Un 75% Este quiere montar Un orfanato A nuestra costa Me parece Un tanto exagerada Su cifra Podemos tratar Sobre un 50-50 Para cada parte Es lo justo Un 75% Y por adelantado Si no No hay confirmación De la santa sede Está duro De roer el señor obispo Joder Cómo se va a gastar Nada No queda otra alternativa Si aquí el obispo Rechaza el milagro Injustamente Justamente Por cierto Nos quedamos a dos velas Sin nada de nada Bueno A mí me parece Que lo que dice Prudencia Está lleno de sabiduría Tío O la cuarta parte O nada de nada Y además el peligro De que nos muelan a palos A mí las beatas Me despellejan viva Menuda soy Y yo quiero salir En la tele Como la Pruden El pueblo de Dios Ha hablado En fin Que el señor obispo Ha vencido El cielo Lo ha querido así Esto no es un obispo Es un buitre Con sotana Vamos Vamos Ir soltando Lo que hayáis recogido Hasta ahora Alá A poquinar Yo sé Que el cielo Os lo premiará Estoy seguro Sí Pues a ver Si usted Que tiene chuce allá arriba Les dice Que nos echen una mano En la primitiva Pues anda Que no tiene mala folla El milagrito Si ya sabía yo Que los de allá arriba No podían ser tan generosos Con nosotros Confío en que no me hayan Engañado Y que realmente Hayan depositado El 75% Ya saben que los ojos De Dios Están en todas partes Estoy viendo Me llena de orgullo Jamás imaginé Que una catarga De chorifos Como todos vosotros Diera tanto dinero Para obras benéficas Es increíble Increíble Hermanos Hermanas Sabed que la iglesia Apoyará con toda firmeza El milagro Que contaréis Con todas nuestras bendiciones Y que ese afligido Mudo Que no para de rezar Será venerado En todos los rincones De España Recibid hermanos Mi bendición Y sabed que vuestro dinero Ha ido a parar A buenas manos Me cago en la noche Claro que ha ido A parar a buenas manos A las tuyas Sin vergüenza Pelucas Cabrón Que eres el más chorito De Barcelona Pelucas Te voy a matar Menudo par de ladrones Ay, ay Venir así Para robarnos A nosotros Ay, ay Carayas Bueno, quiezo Quiezo a todo el mundo Y tú Tú ya puedes empezar a rezar Pero ahora de verdad Porque os va a hacer falta Te aseguro señor comisario Que Smith habla Es que se ha quedado afónico De repente El que se va a quedar afónico De repente Voy a ser yo De los gritos Que le voy a dar al juez Para explicarle La clase de chorizos Y sinvergüenzas Que sois todos Y a ti, escabeche A ti sí que te va a hacer falta Un milagro Para volver a salir a la calle Cuando se enchirone a todo Está usted confundiendo Las cosas señor comisario Aquí los únicos sinvergüenzas Que hay Son esos dos pájaros Que han querido Sablearnos a los demás Lo que nosotros Hemos ganado Honradamente Bueno, silencio Vosotros Llamad al furgón Pero no sea burro Señor comisario No es lo único Que me quedaba por hoy Que me llamen burro Perdóneme señor comisario Pero yo le juro Le juro que mi Smith habla Habla de verdad Venga hijo Di algo que nos buscas la ruina Vamos Que vamos a acabar Todos en la arena Smith No, 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 no Si ya veo Ya veo Que tiene Una adicción Perfecta Y una elocuencia Que ni Felipe González En cuanto te pide Te hago tragar el bastón ¿Tú a mí? Pero si no te he dicho Hostias De que sea Quietos Y ya podéis ir pensando Con quién queréis compartir La celda Milagreros de mierda Venga A detenerlos a todos Smith Por tus muertos Por tus muertos Di algo Di algo Que nos diera en la oficina Venga Venga Pavarotti Ya puedes entonar El adiós a la vida Porque allí en Carabanchel Vas a tener Un profesor de canto Que quita la cabeza Esto que está usted haciendo Es una injusticia Porque a quien tenía que detener Es a esos dos farsantes Mira Aquí va a hablar Treinta cuyones Bueno A este obispo Le voy a dar yo un guantazo Que no se va a olvidar De mi cara En toda la vida No te preocupes Anselmo Os pondré en la misma celda Para que no se le olvide Tu cara Bueno Venga Todos al furgón Y que vayan saliendo Uno detrás de otro ¡Vamos! ¡Al furgón! La iglesia primero Venga ¡Venga! ¡Venga! Despejen 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 Este bar Queda clausurado Por orden gubernativa Hasta que Smith Recupere el hablar Le juro señor comisario Que este imbécil Del bigón te habla Tira escabeche No me compliques más las cosas Si no quieres que te meta En una celta de castigo Como al conde de Montecristo Venga señores Que hacen aquí palados Vamos Despejen Despejen ¡Vamos! Todo el mundo al furgón ¡Al furgón! ¡Venga! 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 Todos al furgón Venga Pero acaba de cerrarlo La policía Ah sí Mala suerte Usted no sabrá Donde puedo localizar A un tal Smith Sí hombre Aquí lo tengo Es usted el famoso mudo Que dice haber recuperado La voz Gracias al milagro De la virgen del escorial Bueno ya vio usted Que no va a sacar Nada en limpio Según nuestras noticias Dicen que había recuperado Realmente la voz Eso es lo que dicen estos Pero no se preocupe Señor obispo En cuanto me entere De lo que ha dicho En la cárcel Le aviso inmediatamente Tú ¡Gracioso! ¡Gracioso! Yo veo la cárcel Le ha dicho gracioso Se siente perfectamente ¡Gracioso! ¡Gracias!